Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de transformar al Poder Judicial y que la elección de jueces y magistrados sea a través del voto popular, la mayoría de los ministros de la Corte ha criticado este mecanismo, al considerar que no se obtendrían los mejores perfiles y se rompería la colaboración entre poderes y la estabilidad de los juzgadores. Los pronunciamientos se han dado de noviembre a la fecha. Entre los más críticos están Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Floreta Ortiz Alf, Ana Margarita Ríos Farhat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En una reunión con Claudia Sheinbaum, el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, le planteó las rutas para la reforma judicial que se prevé avalar en septiembre. Luego de la debacle electoral que sufrió el PAN el 2 de junio, el proceso de renovación de la dirigencia nacional arrancó y el coordinador de los diputados panistas Jorge Romero y la exdiputada federal Adriana Dávila, levantaron la mano para buscar ser los sucesores de Marco Cortés en la presidencia. Romero se manifestó por abrir el partido a la ciudadanía y propone que la alianza legislativa con el PRI continúe, pero se haga una pausa en lo electoral. Dávila aseguró que no hay piso parejo y acusó que el partido ha sido cooptado por una élite. Dijo que se debe poner distancia del PRI en las alianzas para comicios. Un jurado en Delaware declaró culpable al hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, Hunter, por tres delitos relacionados con posesión de armas al ocultar en la compra su adicción a las drogas. Los cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 25 años de prisión. En el veredicto, el jurado encontró a Biden culpable por los tres cargos que pesaban en su contra y concluyó que usaba drogas ilícitas cuando compró un revólver y mintió en dos declaraciones. Además de la posible pena de prisión, deberá pagar una multa de hasta 750 mil dólares. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este miércoles del Universal y sus plataformas digitales.